A punto de acabar 2022, con sus luces y con sus sombras, vuelvo a daros las gracias. Las gracias sobre todo por permitirme no solo desarrollar una vocación personal de servicio público, sino por poder entrar a vuestros hogares, a vuestro núcleo más familiar y más íntimo para compartir, fundamentalmente para compartir lo bueno y lo que no sea tan bueno, lo que haya que mejorar. De manera que con mis mejores deseos quiero deciros que esta Navidad ya la estamos celebrando de entrada, de forma muy distinta a como tuvimos la anterior. Hace un año estábamos todavía en medio de muchas limitaciones, de muchos condicionantes y seguramente con muchos miedos. La realidad es que el mejor homenaje, el mejor, el más contundente que podemos hacer con todas las personas, con todos los seres queridos que se nos fueron con el COVID y el mejor homenaje a los miles y miles de profesionales y entidades de todo tipo, por supuesto los sanitarios los primeros, que se dejaron la piel para darle la vuelta al COVID, el mejor homenaje es seguir invirtiendo cada vez más en sanidad. En sanidad, en investigación, también por supuesto, en todo lo que rodea nuestra salud como personas, la educación, la dependencia, todo el área social, tener alma social, tener sensibilidad social, saber qué es lo que merece la pena que hagamos entre todos, que es ayudar a que seamos entre unos y otros lo más iguales posibles, en oportunidades. Esa es realmente la raíz de mi vocación pública, es lo que me ha llevado a sentirme orgulloso de todos los puestos que he tenido y de este, de poder representar a Castilla-La Mancha en el contexto de España de una manera muy especial. Ahora no hay COVID, aunque no hemos acabado definitivamente con él y hay que seguir vigilantes y con los que mantienen un cierto tipo de resistencia o de secuelas con él mismo. Pero la realidad es que de por medio nos ha entrado una guerra, una guerra alocada de Putin contra un gran país como Ucrania. La realidad es que Occidente ha decidido no entrar en la guerra de forma directa, pero sí económicamente. Y por tanto no nos vamos a rasgar las vestiduras, ni nos vamos a extrañar. Vamos a tener contracciones y problemas económicos porque es lo que Europa, lo que el conjunto de Occidente ha decidido para combatir esta inmensa injusticia que se está cometiendo con el pueblo ucraniano. Nos va a costar, pero la realidad es que nos costaría esto y mucho más si además hubiéramos entrado de forma directa desde el punto de vista militar. Ante todo esto, que es una expresión y un resumen de lo que nos ha venido pasando este año y el anterior, ante todo esto hay que responder. Lo tenemos que hacer a título individual y también y más importante cada vez que pasa el tiempo de forma colectiva. La palabra clave que resume muchos de los problemas de la gente es incertidumbres. Incertidumbres, sí. En realidad la vida no deja de ser un riesgo continuo y la realidad es que yo no puedo prometer que se vayan a arreglar todos los problemas ni que no haya cosas que mejorar. Hay que ser serios, sinceros, moderados también en la felicidad, pero la realidad también es que en Castilla-La Mancha tenemos un microambiente, un microclima, un clima social, económico, político, cultural, yo creo que muy diferente a lo que se está viendo en otros sitios de España y en otros sitios del mundo. Aquí podemos presumir, sinceramente, de algo que yo intentaré que se mantenga. Estabilidad, previsibilidad, tener claro que lo que importa es mirar hacia adelante con luz larga, no estar pendiente solo de lo que pase mañana o de cómo voy a seguir o no en mi puesto mañana o pasado. La realidad es que en esta región tenemos una estabilidad que es la envidia de buena parte del país. Y esa estabilidad tiene que ver con tres cosas, fundamentalmente. Tiene tres porqués. Hay una estabilidad evidente, que es la política. Lo que decimos se puede hacer. El tener un amplio consenso político, el que haya un gobierno y unas instituciones que funcionen con normalidad en estos momentos que corren. Eso, simple y llanamente, ayuda a que las empresas sepan dónde vienen, a que se puedan crear empleo, a que haya certidumbre o, al menos, menos incertidumbre de cara al riesgo de invertir. Hay un clima social diferente, con una estabilidad política que hay que preservar frente a muchas aventuras que se nos presentan delante. Para mí, el que haya estabilidad política significa, con mucha claridad, la posibilidad de ser más coherente. Porque cuando se tiene un amplio consenso y un respaldo importante, se puede cumplir mucho mejor lo que se dice. Pero además de esta estabilidad, hay una estabilidad llamativa y clarísima. Y es la de cómo hacemos las cosas en esta tierra. Alguien podría decir que con gran estabilidad política no hace falta ni hablar con empresarios, ni con sindicatos, ni con otras entidades. Pero la realidad, no nos vamos a engañar, es que aquí estamos acostumbrados y hemos creado un clima de entendimiento social. Las grandes estrategias están pactadas con empresarios, con sindicatos. Yo creo que es mucho mejor avanzar juntos que no tomar prisas y delanteras que dejan a mucha gente fuera o en la cuneta. Francamente, esta hay que preservarla. No se trata de pactar cuando se necesita, sino de pactar por sistema, de dialogar. Así se evita uno de los grandes males que también padece la política actual, el extremismo, el radicalismo. Así no nos obligamos a ser moderados de verdad, porque ser moderado es mucho más difícil y mucho más duro que insultar o ser radical, si eso lo sabe hacer cualquiera. Y hay una tercera, quizás la más llamativa y la más evidente, a veces la que menos resaltamos. Una tercera pata de esa estabilidad, que es que nosotros sabemos lo que somos y estamos contentos con lo que somos. Somos españoles y dentro de España tenemos la autonomía como para poder gestionar los intereses que más nos afectan de forma directa. Aquí sí se puede decir que lo que es bueno para Castilla-La Mancha es que lo es para España. No tengo tan claro que se pueda decir en todos los sitios. Y lo que es bueno para el conjunto de España, claramente que lo es para nosotros. Por eso, otros están perdiendo el tiempo permanentemente entre galgos o podencos, mirando lo que son. Y realmente es que es muy difícil abordar el futuro sin saber quién es uno. Nosotros lo tenemos claro, no tenemos complejo de identidad, estamos orgullosos, además de la diversidad del país. Y por eso puedo dejarme la piel a la hora de defender los intereses de los ciudadanos de mi tierra. Dentro, lo que quieren que hagamos con nuestras competencias, pero también en el conjunto de España. ¿O es que solo van a poder hablar unos? No, yo soy una garantía, quiero ser como presidente, pero lo es la sociedad de Castilla-La Mancha, somos una garantía de que el día de mañana, frente a muchas aventuras, cuando haya que hablar de España, de los derechos de los ciudadanos de mi tierra, en tanto que españoles, hablaremos todos. No hay otro camino. Y además aquí no se pueden hacer trampas. Sincera y llanamente, es una determinación que tenemos en esta tierra. Es la tierra del sentido común. Y eso es lo que les deseo. Feliz 2023. Que seamos como somos, con los problemas que tenemos y también con el camino que hemos elegido para abordarlos, para gestionarlos. Están empezando a llegar muchas empresas. Estamos creando empleo, estamos generando confianza, pero sobre todo estamos aplicando a las crisis que se nos presentan, una medicina que no se aplicó en el pasado. Hoy, con más sanidad, con más educación, con más prestaciones sociales, con más alma, no solo estamos cumpliendo con lo que deseamos, con lo que realmente importa. Estamos además combatiendo los efectos económicos de esta y de las crisis que vengan. Si el 2023 viene cargado de buenos vientos, aquí estamos muy preparados para recogerlos y para aprovecharlos. Y si el 2023 o el 24 vinieran con nuevas dificultades o se prolongaran las que hay, qué mejor que tener garantía, colchón social, sabiendo que aquí nos vamos a manejar con mucho sentido común, con mucha moderación y desde luego con mucha determinación. Les deseo de corazón la mayor y mejor salud posible. Y les deseo de todo corazón que se sientan orgullosos y con la autoestima alta de lo que somos. Yo lo hago. Y por eso, como presidente, quiero volver a agradeceros no solo la confianza que nos prestáis, sino también a felicitaros y a desearos lo mejor para el año 2023 y para los que vengan. ¡Feliz 23!